En las cuerdas serestes de mi guitarra Cantaron una vuelta, muchas calandrias Y pasó un viento azul, tapando a gatas El rastro a montesinos, tras la yeguada Y pasó un viento azul, tapando a gatas El rastro a montesinos, tras la yeguada Una milonga canto para la pampa La otra me va llevando por la distancia La que pienso y no digo, esa es más larga Es casi un imposible, milonga valla La que pienso y no digo, esa es más larga Es casi un imposible, milonga valla Dice que las milongas nacen hermanas Y mamán de los bellos de la guitarra Cuando pasa la noche de madrugada Los cantores de acuna, milonga valla Una milonga canto para la pampa La otra me va llevando por la distancia Y pasó un viento azul, tapando a gatas El rastro a bailo leto Que nadie tapa Y pasó un viento azul, tapando a gatas El rastro a bailo leto Que nadie tapa Gracias por ver el video.